La ciudad de Guadalupe Este es enorme, este se levanta, es una pasada, es muy grande, es el único que tiene cuernos, mira lo ves, se mueven los cuernos, ahora se ha agachado un poco. Este es súper chulo de moltechaate, pero yo creo que aquí están con las perlas privadas. Ahora descansa otra vez. Por ahí lógicamente se tiran, cogen el impulso, más o menos un poquito antes de donde pone roadhouse, salta y luego caen hasta aquí, hasta aquí abajo, hasta aquí, hasta aquí. ¿Vale? Claro, es muy diferente del invierno al verano, claro, con la nieve todo es... ¿Vale? 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 No, ni qué hay. ¡Ah, si que tienen las cuerdas! La bronca, ¡oh, qué rosas más bonitas! ¡Es agua! Mira, este sí que es bonito, Mariano. ¡Ay, qué bonito! Es agua también. ¿Te pones o me pongo? No, espérate que tocas el arco. ¿O que tocas el arco? La puerta van a ver que parece una sala de fiesta. ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Tú te pones o no? ¡No, no! ¡Yo te pones o no a tu! ¡Vale! ¡Fíjense! Aquí... ¡No, no! ¡Madeira, madre! ¡Madeira! ¡Y ese culo! ¡Debería que las cuerdas! ¡Esta! ¡Bien! 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 ¡Aquí, ¿verdad? ¡Aquí, ¿verdad? ¡Aquí, ¿verdad? ¡Aquí, ¿verdad? ¡Aquí, ¿verdad? ¡No, no, madera, madera! ¡¿Y, ¿verdad? Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Jótec? Si, ¿qué pasa en Jótec? ¿La violeta está alto? ¿La violeta también? Nooo ¿Qué pasa en Jótec? ¿Qué pasa en Jótec? ¿Qué pasa en Jótec? ¡Gracias!